¡Alejate mujer de mi existencia! ¡Alejate por siempre de mis brazos! A parte del 110 aniversario del nacimiento de este gran poeta, escritor, publicista y periodista izamaleño, se realizó un homenaje en el Parque de las Américas. Durante la celebración del trío del sureste entonó las canciones Nunca, Aléjate y Amor, Amor, con letra de Ricardo López Méndez. También estuvieron presentes los álbumes de la Escuela de Abelardo Trujillo, en donde Aileen Cervera Cetina leyó El credo, México creo en ti. Lo más destacado es que en cada estrofa le está hablando a una parte de México, a las aguas, a la tierra, al cielo, de modo que quien ama a su país se ve reflejado. De informaciones de Dionél López Pérez y las imágenes de Leslie Santos Bonilla.